Baby, vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS, pensé de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending, baby no me dejen el waiting Vamos a echarlo de polvo friendly, en el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic, ella casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte, lo tengo haciendo yo que hay pilates Trae pa' fumar, sí, si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Póngala como te mata Alcohol y mole en el DNA, ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea, condena, brinca morena Quiere que la echa entrona, estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina, humed gala, en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, my damn club Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista, que es bizarra It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la decha entrando Estoy pa' ti, pidiéndolo Lo que te tira no está en nada No te doy Hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaquear y prender Vamos a recordar, los tiempos del motor Yo, 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 yo Baby, vamos a buscar una cosa para vernos, solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se dé falta un GPS Pensando en memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, el skimming frente Nada fake, su cuerpo es auténtico Y ya casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Ey, traje pa' fumar Si, si quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuéntanos, como te maté Alcohol y mole y el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recolar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recolar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, nah Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista Baby, it's a rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que la hecha entrando Estoy pa' ti, pidiéndolo Lo que te tiran no está en no, no está en no Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Las dass las que kö Nos Body,�로, fue por la historia que subiste Uno, es un niño que課gged war Fullier y construido Calle y construido El sistema de cómo cerrar Un poquito ¿Se puede ayudar? Hablar ¿Se puede ayudar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.